Se ha quedado, buena tarde para la Sánchezfera, se ha quedado muy buena tarde. Ya le hemos ido adelantando. Esto es como el niño malo que le han dado a su madre unos cachetes en el culo y lo tiene el culo, pues directamente el culete, pues bien calentito. Pues así, así le han dado los jueces hoy a Pedro Sánchez, por todos los lados. Porque por un lado el Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de la Sala de Memoria Democrática y le da un nuevo balapalo a García Ortiz, al Fiscal General de Estado. Pero seguimos, y ya se lo hemos dicho antes, el Tribunal Superior de Justicia abre una investigación por revelación de secretos tras la crella de la pareja de Ayuso. ¿Contra quién? Contra los fiscales de Ortiz, contra el Fiscal General de Estado. Pero es que, por otro lado, la justicia ha declarado ilegal la prohibición del gobierno de manifestarse en la sede de PSOE, en Ferraz. O sea, dijo Sánchez que era ilegal manifestarse en Ferraz y un tribunal ha dicho que en eso no es ilegal, que se pueden manifestar en Ferraz. Seguimos, para premio, para línea, amigos. Porque Puente, pues hoy, lógicamente, después de las barbaridades que dijo contra Mirey, ha tenido que recular. Es más, Yolanda Díaz ha sido demandada ante el Tribunal Superior de Justicia por ocultar sus gastos y dietas en viajes cargados al erario público. Y para colmo, para colmo, y como hemos adelantado antes, abre indirigencias contra el gobierno de Sánchez por la nacionalización de los exiliados políticos. Pero hemos dicho que todavía no falta uno para la línea, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a ponerle la siguiente noticia. Dice, Paje puede retirar, pide retirar las competencias al ministro de Cultura de Sánchez en el tema de los toros. Pero han pasado más cosas. Porque, atención, ha habido un varapalo histórico del Parlamento al Tribunal de Cuentas y le tumba los informes de Chicano sobre los contratos COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que han tumbado los informes de fiscalización efectuados sobre los contratos del gobierno de Sánchez durante la pandemia. Quiere decir que toda la fiscalización en la cual se basaba el gobierno de Sánchez para justificar sus contratos presuntamente fraudulentos han sido tumbados. O sea, el informe de Chicano, la presidente del Tribunal de Cuentas, lo han tumbado. Por eso decimos que hoy Sánchez se va muy calentito. Pero sigamos. Porque, para colmo, han admitido a trámite de la querella contra el PSOE por organización criminal y blanqueo de capitales, amigos. Ya tenemos línea para bingo. Hoy es un día para estar muy feliz. Es verdad que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero tenemos que estar muy feliz. Pero terminemos con el premio complementario. Porque, atención, que a Tezanos le pueden poner una multa de 30.000 euros por su encuesta flash sobre la carta del señor Pedro Sánchez. En definitiva, amigos, está toda la justicia ahora mismo, o gran parte de la justicia, actuando contra el golpe de Pedro Sánchez. Están los medios de comunicación funcionando a día y a día también, sobre todo los disidentes. Logísticamente, la cadena SER, el país, la televisión española, pues no. ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta que la oposición haga a la oposición. Que si se crea una comisión en el Senado, es para que un senador se lleve las cosas preparadas. Porque con todo esto que ha salido, que le acabo de leer hoy, que ha pasado hoy, que no ha pasado en un año, que ha pasado en un día, era para que la oposición se lo estuviera comiendo a Pedro Sánchez. A bocaos, al crudo, cocido, asado, como fuera, y no haciendo el camelo, como lo hicieron ayer en el Senado. Espero, espero, a esos senadores, que van a interrogar, o sea, más personas, que por lo menos se preparen lo que se tienen que hacer, que se lean las noticias. Porque es que Pedro Sánchez no aguanta un minuto más en Moncloa. Por eso quiere hacer esa derivada de tomar el poder judicial. Porque si el poder judicial sigue actuando, Pedro Sánchez va a caer. Pero no es que vaya a caer en las elecciones, no, va a caer junto a su mujer. Se va a caer del caballo, como San Juan. En definitiva, estamos en un momento clave. Aquí hay que apretar el acelerador. Porque por ser un poco acomplejado o ser un poco vaguete, no podemos perder la oportunidad de oro de salvar a España de un sátrapa que la quiere destruir. Y recuerden, amigos, como siempre les digo, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados.